AUSPICIA ESTE PROGRAMA Royal Canin El proteccionismo no se aprende en la escuela, aunque debería ser materia obligatoria. El proteccionismo no requiere títulos, ni posgrados, ni maestrías. Requiere sentimientos, compromiso y empatía. El proteccionismo no es ir por la vida juntando perros o animales. Es comprometerse en determinadas y extremas situaciones con un animal que sufre y ampararlo hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Habrás escuchado la frase, quien salva una vida salva a la humanidad. Así interpretamos al proteccionismo. Puedes cambiar el mundo, tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo, si quieres que eso pase. Hemos instalado esta carpa como una manera pacífica de peticionar a las autoridades, en este caso al Intendente Ramón Mestre, porque tristemente hemos hecho una regresión muy grande con los avances logrados por el proteccionismo a lo largo de muchos años para poder controlar la superpoblación de caninos y felinos. Hoy queremos dedicarle este programa de Amores Perros y Otros Amores a todas ellas en general, a nuestras amigas, a las proteccionistas que tienen esta función social tan importante. Pero a una en particular, a una amiga, a una proteccionista, Estela Jofre, que hoy lamentablemente no está más entre nosotros. Queremos aprovechar y mandarle un beso grande, nuestras condolencias a toda su familia. Estela, este programa es para vos. Y qué mejor manera de empezarlos que con ellos, nuestros amigos de Royal Canin. Estuvimos con Anabella Ferioli contestando esas preguntas nutricionales que vos nos mandás. No te olvides que simplemente tenés que enviarnos la foto de tu mascota, alguna anécdota y también esa pregunta que te genera tantas dudas. Anabella, vamos con vos y nuestro micro de Royal Canin. Auspicia este segmento Royal Canin. Y hablando del concurso de Royal Canin en el que vos te podés ganar un año de alimento gratuito para tu mascota, vamos a contestar algunas de las preguntas nutricionales que ha enviado la gente, porque van enviando muchas ya, muchas, muchas, a nuestra página, que la dirección de mail que vos ves en pantalla. Así que estamos con Anabella Ferioli, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Juancito? Bien, porque están escribiendo muchísimos mails, están compartiendo muchísimas anécdotas. Y hoy vamos a contestar dos preguntas, ¿puede ser? Así es, vamos a contestar dos, pero le vamos a avisar a la gente que yo algunas preguntas se las contesto directamente por mail, porque no le vamos a poder contestar a todos en el programa, porque son un montón. Así que gracias a todos por las anécdotas, por las preguntas, algunas por acá, otras por mail, yo les contesto a todos. Vamos con la pregunta de Mariana Castro, que quisiera saber si sus perros o sus mascotas pueden comer cualquier tipo de alimento, y la de Paula Rufino, que pregunta si su perro puede comer carne cruda. Las dos vienen por el mismo lado, ¿viste? Así es, sí, por eso, como vienen por el mismo lado, por eso les vamos a contestar a los dos juntos, en realidad. La pregunta era si podían comer otra cosa, aparte de la comida balanceada, si les hacía mal o si les hacía bien, y el tema de la carne cruda. La carne cruda no es bueno comerla por dos motivos, al igual que incorporar otras dietas en la parte del alimento balanceado. La primera es que generalmente va a desbalancear la dieta balanceada, pues yo digo, mi perro tiene que comer 200 gramos de un alimento de buena calidad, de buena digestibilidad, ¿qué pasa si le agrego carne o le agrego arroz o le agrego otras cosas? Generalmente el perro va a dejar de comer una parte balanceada para comer algo que va a desbalancear las proporciones de lo que requiere. Entonces, lo puede llevar a una malnutrición, eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de la carne cruda, la carne trae bacterias, nosotros para comer, ¿qué hacemos? La cocinamos para justamente matar las bacterias, para que no nos dé diarrea, para que no nos traiga ningún tipo de enfermedades. Entonces, lo ideal es que el alimento, el animal como un alimento balanceado, de buena calidad, que cubra sus requerimientos. Y recuerden que cuando hablamos de calidad, generalmente hablamos de la calidad de las materias primas con las que se desarrollan, que tenga una buena digestibilidad, porque a veces pagamos muy barato un alimento, pero que no tiene capacidad de ser asimilada por el animal. Entonces, come mucho, mucha caca, y poco se aprovecha. Entonces, a veces pagamos un poquito más por algo bueno, pero que el animal lo va a utilizar todo o casi todo. Y ustedes sigan escribiendo, porque esto va a durar todo el año y vos te podés ganar un año completo de alimento para tu mascota. Es muchísimo, ¿eh? Gracias. Gracias. Amigos, ha llegado el momento de presentarles a una de las razas, para mí, a mi criterio, más lindas, cariñosas y recomendables para tener en casa junto a los más chiquitos. Bueno, y ellos, los más chiquitos, son los que nos van a hablar, en este caso, de los Bulldogs francés. Les presento a Juan y a Delphi. Jardín del Claret, excelencia en Bulldogs francés, campeones argentinos e internacionales. Jardín del Claret, del médico veterinario Franco Rollero. Teléfono 0351-155-38-5656. Visiten nuestra página web. Hola, gente de Amores Perros. Juan Felipeorient. Hola, ¿verdad? Orangalfés. Juan Felipeirler. Juan Felipe열. El rapel chino de los héroes. Un dos franceses. Yo soy María Delfina Rollero. Hoy vamos a hablar de esta raza tan linda, un dos franceses. Algunos son medio flacos, algunos son medio gordos. Las orejas son medio grandes. Las piernitas son medio gordas. Gorditas y medio gorditas. En colores hay marrones, hay negros y blancos, hay solos, hay blancas también solas. La Matista. La Matista es blanca y negra. La Matista. La Matista. La Matista. La Matista. La Matista. No, no muerde. Ella es buena, juega. La Matista. La Matista. La Matista. Juan los levanta, juega, los agarra, pero no se nos hace. Juan los levanta, para el aire, para el aire, para el aire, para el aire, para el aire. Bien, pero algo no hace el nido, así. ¡Ay, fina! Para, bueno, no son molestos, pero para ser así son como medios inquietos porque ellos se han acostumbrado a jugar. Este es un perro para todas las familias. Gracias a Amores Perros por venir. Chau. Y si de Bulldog francés hablamos no podemos dejar de mencionar y de saludar a los amigos del criadero Jardín del Clarera. Así que a Franco Roger, un amigo de la casa, un beso enorme para él y muchísimas gracias. Gracias por abrirnos las puertas y presentarnos esas dos dulzuras que son sus hijos. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte acá en Amores Perros y Otros Amores. Y no te muevas del otro lado porque todavía nos queda y mucho más. ¡A Matita! ¡A Matita! ¿Por qué juegas conmigo alguna vez? ¿Por qué juegas conmigo alguna vez? La semana pasada terminamos nuestro programa mostrándote las imágenes de este convenio que se firmó entre el Intendente de Villa Allende y los integrantes del Refugio Revivir. Bueno, hoy te vamos a seguir mostrando un poquito más de estas imágenes para que vos puedas seguir viviendo junto a nosotros este gran paso que dimos en nuestra campaña solidaria. Por la presente y por la gestión del programa televisivo Amores Perros y Otros Amores, se establece el siguiente convenio entre la Municipalidad de Villa Allende y la Asociación Civil Revivir. El municipio proveerá al Refugio Revivir de la localidad de Villa Allende de un empleado al cual. A través del contacto que siempre tenemos con la Asociación Civil, con Cristina, se generó el vínculo con Amores Perros, la colaboración que tuvieron hace unas semanas atrás, en donde tuvieron la colaboración de vecinos de la ciudad, de la ciudad de Córdoba para probarles alimento y la gestión por parte de la producción de Amores Perros para poder elaborar este convenio de colaboración con toda la participación tanto de la Asociación como de la Municipalidad. Así que también agradecemos todo este apoyo y todo este acompañamiento y esta posibilidad de poder hacerlo conocer y difundir, porque seguramente, y más teniendo en cuenta las últimas noticias en algunos otros municipios, esto es un paso hacia la concientización, hacia la educación de los vecinos y hacia la responsabilidad de los municipios con nuestras mascotas, con nuestros animales y por sobre todo con los perros que andan en las calles. Así que bueno, esperemos que sea un gesto a imitar y el agradecimiento a toda la producción de Amores Perros y por supuesto a toda la asociación que colabora permanentemente y está al frente de esta tarea que es para nosotros. Quiero agradecer también a ustedes, seguramente, a los chicos también de Amores Perros, porque yo digo, sin ellos no hubiese sido posible lo mejor algunas cosas. El trabajo que han tenido ellos es espectacular, la gente, la colaboración de la gente y el municipio, que agradezco que nos están dando una mano bastante y quiero que seamos. Bueno, así será, así será. Y acá estoy, como siempre, muy bien acompañada en este caso de mi amiga Mora, que se ha venido muy pero muy linda, con un look diferente. ¿Y vos sabés quién la peinó? ¿Quién le cortó el pelo y quién la dejó así de linda para venir a nuestro programa? Ellos, por supuesto. La segunda camada de egresados de nuestros amigos de Animal Groom. Estuvimos ahí captando las imágenes y todo lo que fue la entrega de los diplomas. El sábado pasado estuvimos presentes en la entrega de diplomas de la segunda promoción de egresados de la escuela Animal Groom. Un evento muy importante para esta escuela modelo de estética canina, única en el país. Es un orgullo para nosotros ver que cada día más gente confía en Animal Groom, en mí como profesora, en los métodos de enseñanza, en nuestras instalaciones. Muy contenta de ver todos estos chicos recibidos, con un nuevo camino para emprender. Pero siempre, siempre con lo que tratamos de que sea la insignia de la escuela. Es decir, el respeto al animal, la paciencia, una gran cantidad de amor y el profesionalismo. Todo eso mezclado es un buen combo para que sean buenos profesionales. Hoy damos cierre a un ciclo de otra nueva camada de alumnos que han salido de nuestra escuela Animal Groom. Nos sorprende cómo ha crecido, cómo se ha manifestado todo esto y es un nuevo comienzo de la peluquería canina en Córdoba. Cada uno de ellos sale con el conocimiento para poder tratar a la mascota como tiene que ser, como debe ser. Y nos sentimos totalmente agradecidos a cada uno de los que integra Animal Groom por haber aportado un granito de arena para formar estos profesionales que hoy comienzan un nuevo ciclo en nuestra ciudad. Por eso, gracias. A esta nueva promoción les deseamos todo el éxito. Y que continúen como siempre, manteniendo como estandarte la premisa de Animal Groom que dice, estética es salud. Yo sé que vos estás ahí del otro lado de la pantalla esperando el momento de fama de tu mascota. Así es, llegó el momento de presentarte el álbum de tu mascota junto a los amigos de Bacán. Ahí estaba el álbum de tu mascota de Amores Perros y Otros Amores, acompañado por supuesto por los amigos de Bacán. Y hablando de Bacán, lo que yo te voy a presentar a continuación son nuestras flamantes ganadoras de la cucha para tus mascotas. Ellas son Gabriela Ríos y Mari Castro. Van a estar con nosotros la semana que viene recibiendo su premio. Y por supuesto, la gente de Bacán también nos va a estar acompañando. Vamos a dar vuelta a la página para ver qué está haciendo mi amigo Juan en las calles. ¿Te acordás que ya la semana pasada estábamos inspeccionando cómo sacás a pasear a tu mascota? Bueno, hoy seguimos haciendo lo mismo. Vemos con qué nos sale Juan el programa de hoy. Una alimentación balanceada es suficiente para la correcta nutrición de tu mascota. Bacán. Alimenta la amistad. Comercializa Distribuidora España. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Lau, ¿querés saber a dónde vinimos? ¿Quieren saber en dónde estamos? Estamos en la ciudad de Altagracia, en un barrio, en un suburbio, en una hermosa plaza buscando alguien para premiar con nuestro premio de Bacán. Tiene que traer la correa, si es un perro demasiado grande o potencialmente peligroso, un bozal y la bolsita para juntar los residuos. Por lo que se ve, aquí no hay ningún residuo, o sea que es una ciudad en la que la gente se preocupa. Vamos a ver qué encontramos. Acá se ve un postulante, viene paseando a los perros, ¿cómo le va? Venga, venga, venga. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo se llama usted? Joaquín. ¿Preséntanos a estas hermosas macho y hembra? Sí, este es la hembra y este es un macho. ¿Cómo se llaman? Gorda y Leo. Divino, son que son hermanos, son parejas. Son parejas. Bueno, Joaquín, bueno, veo que tiene las correas, son perros totalmente amigables. Mira, Leo y la gorda. Pregunta ahí, ¿te ganás un premio? ¿Saliste con la bolsita para juntar los residuos de esos? Sí, obvio. ¿En serio? Sí. A ver, ¿la tenés ahí? Señoras y señores, tenemos un ganador. Bueno, felicita. Dame un segundito que voy a buscar el premio. Tenéme el micrófono acá. Acá estamos. El premio de Bacar, una bolsa de alimentos para los gordos, para que lo prueben, para que lo disfruten. Y una revista de Amores Perros, recuerda, en la primera edición, te la llevas también, porque ya se viene la tercera, dentro de muy poco. Bueno, y vaya y siga dándole ejemplo, ¿eh? Claro, muchas gracias. Saluda a la gente de Alta Gracia, vaya nomás, vaya tranquilo. Ahí se va nuestro ganador del premio de Bacar de la semana. Un gato que se cae de un sexto piso, ¿pierde una de sus vidas? Yo creo que pierde toda la vida. Usted dice que no sobrevive. Creeríamos que no, no, creeríamos que no, pero todo es posible, todo es posible. No sé, habría que ver qué habilidades tiene en cuanto a los saltos ornamentales el gato. Después de si es gato o gata. Y seguramente, si ya se cayó más de nueve veces, seguramente que no viva. ¿Cuántas vidas tenían los gatos? Nueve. ¿Qué se cae? Justamente de un sexto piso. ¿Usted piensa que pierde una de sus vidas, que sobrevive? ¿Cómo queda ese gato? No, cae parado. Los gatos, animales. ¿Animales estamos hablando, por supuesto? Cae parado. ¿Pierde alguna de sus vidas? No. Pierde una vida. ¿Pierde una de sus vidas? Pierde una, pero tiene más. ¿Tiene más? ¿Cuántas le quedan? Seis. Y capaz que en la caída se murió varias veces de susto. ¿Son otro tipo de gato? No, se muere. Presenta Consultorio Canino Top Nutrition. Top Nutrition. Nutrición super premium para mascotas exigentes. Estamos con Florencia Ioria. Bueno, Florencia nos va a contar el motivo de la consulta. Sí, mira, yo hace una semana la traje a Ioria porque se cayó del sexto piso. La encontramos en el patio interno y bueno. Bueno, la trajo a Ioria estaba bastante estable, no tenía ninguna dificultad respiratoria, ni ninguna lesión sangrante, o sea, no se veía ninguna patología ósea evidente. Lo único que tenía en la naricita es un poquito de sangre. Nosotros, bueno, revisamos a Ioria. Acuérdense que en todas las patologías traumáticas, generalmente son patologías dinámicas, o sea que esto va evolucionando con el tiempo. Así que la dejamos internada en observación. No se veía ningún tipo de respiración dificultosa a Ioria, lo que sí, por ahí sacaba un poquito de espumita con sangre de la nariz. Luego de que estuvo en observación, se comprobó de que no había ninguna patología interna. Y se le observó que en la boquita, en el paladar de Ioria, tenía una abertura. Es una abertura muy parecida a lo que se denomina en una patología que es hereditaria y congénita, que es el paladar hendido. En este caso no es congénita, Ioria tiene dos años, pero por el golpe, generalmente, no sabemos cómo cayó, pero estipulamos que fue con esta patita que está fracturada, que hoy la vamos a operar, y pegó con la carita en el piso. Lo que hizo fue que al aplastarle la carita, se dilata el paladar y entonces se hace la abertura. ¿Cuál es el riesgo de esta abertura? Es que se comunica con la nariz y eso puede hacer que cuando como, tome agua, se vaya la comida o el agua, se vaya al pulmóncito y producir una bronconeumonia. Bueno, a ella la operamos, le cerramos el defecto, el tabique que tenías, lo cerramos y está evolucionando bien, ya come tranquilamente. Lo más importante que queríamos rescatar en este micro era que los gatos, cuando viven en departamentos, tienden a seguir palomas a juego o cuando viene gente a asustarse y por ahí no miden el riesgo. Como ellos están acostumbrados a saltar por cornizas, a andar por el balcón en lugares medio peligrosos. Cuando van persiguiendo alguna presa, suelen ir resbalarse y suele pasar que caen. Siempre hay que tener en cuenta cuando vamos a recibir visitas, tratar de que la gata o esté separada si es miedosa o que tenga una interacción poco brusca. Porque si viene con una interacción brusca, suele asustarse y por ahí es cuando se caen. También si tenemos una gata que es cazador, un gato cazador, y tenemos presencia de animales que ella pueda cazar, tratar de poner mosquiteros o mantener las ventanas cerradas, cosa de tratar de evitar todas estas posibilidades de caída. Le recuerdo que todas las patologías traumáticas, ya sea por una caída o por un auto, son patologías dinámicas, que por ahí en el momento no se le ve ningún síntoma, el perro o el gato están bien, pero al avanzar el tiempo puede tener alguna fisurita, alguna pequeña hemorragia que va avanzando el tiempo. Así que apenas tiene un traumatismo rápido el veterinario, que tiene que quedarse en observación para ver que no aparezca ninguna de estas patologías. Bueno, gracias a Dios, y ahora está bien, orgánicamente está perfecto, tiene una fracturita en la patita, que la vamos a operar ahora, y el defectito del paladar que ya quedó perfecto. Presentó Consultorio Canino, Privado Vet, Clínica, Cirugías, Pet Shop, Endoscopías, Privado Vet, Naciones Unidas 149, teléfono 0351-460-2678. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, y junto a mi amiga Mora, nosotros nos vamos a despedir, haciéndote antes una invitación. En este preciso momento, se está llevando a cabo en el Camping San Martín, la tercera fecha del torneo provincial del perro ovejero alemán. Así que a vos, que sos amante de los perros, hacete un llegue que realmente vas a pasar un momento hermoso. Nosotros nos vamos compartiendo un video que nos mandó nuestro amigo Leo, un video realmente hermoso, imperdible, de un tatuaje. Yo no te digo más, directamente disfrútalo vos, y aprovecho y le mando un beso enorme a todos los amigos, a todos los colegas periodistas que estuvieron festejando su día, el día 7 de junio. Así que a todos ellos, un beso enorme. Amigos, nos vemos el próximo domingo, a partir de las 3 y 30 horas, acá, en Amores Parros y Otros Amores. Chao, hasta la próxima. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao.